Vamos a preparar un pork belly con la piel frita para que nos quede así de crujiente y jugoso por dentro Lo que necesitas es una pieza de pork belly con piel Y esta yo la encontré en Proan Carne de Cero y tiene dos presentaciones, una sin piel también, pero esta te va a servir más Debido que queremos achicharrar la piel para que tenga esa textura crujiente Esta técnica se le conoce como la coreana y te enseñaré paso a paso para prepararla Lo primero es trabajar la piel con esta herramienta que se llama tenderizer La cual hará pequeños orificios en la piel para que se pueda retirar la humedad dentro de ella Y entre más seco quede, más crujiente va a quedar al final Y esta la colocaremos piel hacia abajo en una cama de sal de mar Esto para que toda esta sal pueda absorber toda esa cantidad de humedad que queremos Yo las voy a dejar así dos horas en el refrigerador, pero hay personas que las dejan 5, 10 o hasta 24 horas para retirar toda esa humedad Después de este tiempo es momento de retirar de la cama de sal para ahora remover todo el exceso que se le ha quedado pegada a la piel Y la sal que estaba en la parte de abajo como puedes ver está muy húmeda Esta ya no va a servir así que vas a tener que tirarla Ya que hayas limpiado la parte de arriba es momento de sazonar la carne que está por la parte de atrás Así que la vamos a colocar boca abajo y la sazonaremos con un rub que tiene sal, pimienta, paprika y ajo De ahí lo pasaremos al asador a 300 grados Fahrenheit utilizando el difusor de calor para generar un fuego indirecto Y esperaremos a que lleguen a una temperatura de 150 grados Fahrenheit para retirarlos Ya que de ahí sigue lo bueno Como puedes ver ya ha cambiado de color, pero la piel aún no está crujiente Que esto lo vamos a hacer con un baño de aceite bien caliente Colocaremos la pieza sobre un recipiente junto con una rejilla para acumular el aceite que derrame Y ahora sí, que comience la transformación Lo bañaremos con este aceite bien caliente por la parte de arriba hasta que nos quede completamente así Toda la piel bien achicharrada Y después de este tiempo que estuvo déjalo reposando para que se seque un poquito Y quede más crujiente tu pork belly Y el resultado que podemos apreciar es que por la parte de arriba nos queda bien crujiente Pero por la parte de abajo bien jugosa y suave Ahorita que lo cortemos ya verás Y como te decía, bien jugosa por dentro Esto es porque la retiramos de las horas 150 grados Fahrenheit Y después lo bañamos con el aceite por la parte de arriba Y esto puede incrementar un poco la temperatura Y esta pieza la puedes pedir en tienda.proancarnadecerdo.com Y utilizando el código REGIO15 te van a hacer un 15% de descuento en tu compra No te van a cobrar el envío y va a llegar hasta la puerta de tu hogar No te van a cobrar el envío y va a llegar hasta la puerta de tu hogar No te van a cobrar el envío y va a llegar hasta la puerta de tu hogar